La tradición del viejo en el sur del estado prevalece. Hay poblaciones donde realizan concursos y se vive de esta manera. Habitantes de algunas comunidades del sur de Veracruz mantienen vivas las tradiciones navideñas, como es el caso del viejo. En Oteapan, municipio enclavado en la sierra de Soteapan, cada año organizan el concurso del pobre viejo. De esa manera es como tratan de despedir el año. Desde hace 35 años se realiza este evento. El cual se desarrolla en el parque central de la localidad. Se trata de una tradición que nació en la colonia El Naranjal, en este municipio. Sus habitantes se organizan para presentar sus comparsas en el escenario, ya sea recordando hechos o personajes sobresalientes. Quienes participan tienen 30 minutos para desarrollar su parodia y presentar versos y bailes ante el público asistente. En tanto, en la comunidad de Canticas, perteneciente al municipio de Cusoleacaque, desde hace tres años, un grupo de jóvenes se han organizado para presentar en la carretera antigua Minatitlán su parodia. Es frente al aeropuerto de Canticas, en donde se ponen a bailar después del 25 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde. En la cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.